en este tutorial te explicaré cómo descargar e instalar el programa obs studio el cual es totalmente gratuito y el cual es uno de los software que tienes que tener en tu pc este software lo que nos permite hacer es transmitir en vivo por ejemplo podrás transmitir desde facebook podrás transmitir en vivo desde youtube o desde cualquier otra plataforma así mismo podrás usarlo para grabar tu pantalla de tu pc o para grabarte desde la webcam entre otras cosas así que quédate hasta el final porque se va a poner muy interesante sin más preámbulos comencemos y bueno lo primero que hacemos es entrar a obsproject.com que de todas formas el link te la dejaré en la descripción de este vídeo para que le des clic y te lleve directamente en donde nos encontramos en este momento y antes de empezar a descargar obs es importante que elijas una de estas tres opciones si tú utilizas por ejemplo el windows 7 windows 8 o como yo que estoy utilizando ese momento el windows 10 tendríamos que elegir esta opción o si utilizas una computadora con sistema operativo mac tendrás que elegir esta opción o si usas linux pues está esta opción y por lo tanto en lo particular tengo que elegir la primera opción así que le damos un clic y se va a empezar a descargar en este momento aquí le vamos a conservar y dependiendo de la velocidad que tengas a internet es lo que se puede demorar así que hay que tener un poco de paciencia este software está bastante ligero tan solo llega a 99.8 megas como acabamos de ver se acaba de descargar así que simplemente vamos a darle un clic para empezar con la instalación ok aquí en este cuadro simplemente vamos a darle en next en i agree otra vez en next aquí te recomiendo que de selecciones esta esta casilla ahora sí la vamos a dar en instalar y bueno una vez haya terminado te mostrará esta ventana en donde simplemente le damos clic en finish y bueno esta ventana te aparecen los términos y condiciones simplemente le damos clic en ok y bueno si te fijas hemos terminado de instalar este software con este software a como bien te mencioné vas a poder transmitir en vivo vas a poder grabar vídeo tutoriales vas a poder transmitir en vivo desde facebook desde youtube y desde cualquier otra plataforma y en los próximos vídeos les estaré explicando cómo utilizar esta herramienta y bueno amigos pues hemos llegado al final de este vídeo esperemos que te haya funcionado que te haya servido de ser así ya sabes déjanos un like suscríbete a este canal muy importante activa la campanita de notificaciones para que puedas ser el primero en recibir los próximos vídeos que vamos a estar subiendo esta próxima semana pues muchas gracias por tu atención si tienes alguna duda déjalo aquí en los comentarios o coméntanos para que nos digas si pudiste instalarlo correctamente un gusto en saludarlos que pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima saludos ¡Suscríbete al canal!